Nunca te voy a perdonar lo que hiciste Nos jodiste la vida Ay, ahí está el drama, pareces una niña Estoy enamorado de Alex ¿Qué ha dicho? Dije que amo a Alex Yo no tengo un hijo puto Ni me gustan los hombres Puta vida, vuelvas a decir que eres maricón ¡La puta vida!